holi chicos nos encontramos en un vídeo para conseguir artículo limitado gratis fácil bueno lo único que tienen que hacer es girar la ruleta y tener mucha suerte puedes girarlo cada cierto tiempo también aquí veremos más artículos limitados gratis ya disponibles nos vemos chicos en un próximo vídeo de noticias de roblox con mar los quiero mucho y y y y y y y